Ser bienvenidos una vez más a este vídeo, te quiero presentarles la siguiente curiosidad. ¿Sabías tú que en el Escobor se dio la siguiente orden? Que durante tres días se guarde luto por la muerte de un presidente peruano. Y es más, que se realicen todas las ceremonias religiosas considerando el sensible fallecimiento del presidente que a continuación te lo voy a presentar. ¿Quieres saber quién fue? Te lo presento en este preciso momento. Fue el presidente San Román. ¿Y por qué lo consideraron? ¿Por qué hasta el punto de que más? Incluso dijeron que se ha tratado como si fuese un presidente más. Este suceso lo podemos encontrar en Historia de la República del Perú de Jorge Basadre. Sucede que en años previos con el Escobor se tuvo una guerra, un enfrentamiento, el cual va a llegar a su fin con la famosa firma del Tratado de Mapasinghe. Sin embargo, en el gobierno del presidente, el Congreso no reconocía este tratado, lo cual, pues, en Ecuador fue recibido de una manera, pues, muy buena, ¿no? Con mucha alegría. Y es por ello que cuando muere el presidente San Román, en un gesto de agradecimiento, el presidente de aquel momento, pues, dio esa orden, ¿no? Que se guarde tres días de luto por el presidente y que en todas las iglesias se celebra en misas considerando su sensible fallecimiento. Eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Nos encontramos la próxima. Gracias.